A partir de este momento, al sur del sueño, una propuesta radial de Gastón Rodríguez Arustegui. En el programa de hoy, de poesía musicalizada. Su atención por favor, pasajeros con destino a sus nacimientos, presentarse en la puerta de embarque. Y conserva esa señal, y van girando cual planeta, dibujando en torno a un nuevo sol, cielo lejano. Vamos cruzando y volviendo a nacer, un breve instante y vuelvo a ir cantando. No es la tierra prometida ni el mar, es una intensa luz, puedo soldar mi cruz, ilumbrando el borde de un nuevo lugar, al sur del sueño. Hola amigas, amigos, estamos nuevamente aquí al sur del sueño por Radio Uruguay Online. Apenas pasadas las 21 horas, estamos hoy un poco cambiados, nos sentimos diferentes. Porque hace unas horas, finalmente, y justo a tiempo, llegó la primavera, ¿no? Llegó la primavera y la vamos a recibir, como debe ser, me parece, con mucha poesía, mucha música. Y nosotros vamos a hablar poquito hoy y vamos a justamente citar estas sensibilidades que en algún momento aparecieron escribiendo en algún papel, en algún libro, dejando eso como una forma de la palabra escrita, que de repente otras sensibilidades diferentes, inclusive en siglos diferentes, vuelven y le dan voz, le dan voz en el sentido de cantar, un proceso que nosotros conocemos como musicalizar. En ese proceso vamos a bucear un poco hoy. Estamos repasando un artículo español que justamente empieza diciendo la relación entre la poesía y la música es natural. Y no cuesta entender que muchos cantantes y músicos les entren ganas de versionar sus poemas favoritos. De la obra, autores como Antonio Machado o Miguel Hernández se han hecho canciones a punta de pala. Inclusive hay músicos que se especializan en musicalizar poemas. Te estoy mirando, Paco Ibáñez. Y precisamente con este referente de la canción española comenzamos el programa de hoy en su recordada musicalización de este poema de Francisco de Quevedo, siglo XVI. Estamos en el 21 y sigue sonando eso de que Poderoso Caballero es Don Dinero. Madre yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado Pues de puro enamorado de continuo anda amarillo Que pues doblonos sencillo, hace todo cuanto quiero Poderoso Caballero es Don 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 Dinero Nacen las Indias honrado donde el mundo le acompaña Viene a morir en España y es en Genova enterrado Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero Poderoso Caballero es Don 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 Dinero Es Don Dinero Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color Persona de gran valor, tan cristiano como moro Que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero Poderoso Caballero es Don 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 Dinero Son sus padres principales y es de nobles descendiente Porque en las venas de oriente todas las sangres son reales Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero Poderoso Caballero es Don 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 Dinero Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos En las casas de los viejos gatos le guardan de gatos Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo Poderoso Caballero es Don 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 Dinero Nunca habida más ingratas a su gusto y afición Que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas Y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero Poderoso Caballero es Don 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 Dinero Y no se queda ahí Paco Ibáñez Como buen testarudo redobla la apuesta Y vuelve allá por el siglo XIII 1284 al 1351 A Juan Ruiz Arcipreste de Ita Fíjense en qué época estamos hablando También este poeta Estaba preocupado por esto que nos preocupa A tantos de nosotros Lo que puede el dinero Hace mucho el dinero Mucho se le ha de amar Al torpe hace discreto Y hombre de respetar Hace correr al cojo Y al mudo le hace hablar El que no tiene manos Bien lo quiere tomar También al hombre necio Y rudo labrador Dineros les convierten En Hidalgo doctor Cuanto más rico es uno Más grande su valor Quien no tiene dinero No es de sí señor Y si tienes dinero Tendrás consolación Placeres y alegrías Y del paparración Comprarás paraíso Ganarás la salvación Donde hay mucho dinero Hay mucha bendición Él crea los priores Los obispos Los abades Arzobispos Doctores Patriarcas Potestades A los clérigos necios Da muchas dignidades De verdad hace mentiras De mentiras hace verdades Él hace muchos clérigos Y muchos ordenados Muchos monjes y monjas Religiosos sagrados El dinero les da Por bien examinados A los pobres les dicen Que no son ilustrados Yo he visto a muchos curas En sus predicaciones Despreciar al dinero También sus tentaciones Pero al fin por dinero Otorgan los perdones Absuelven los ayunos Y ofrecen oraciones Dicen frailes y clérigos Que aman a Dios servir Más si huelen Que el rico Está para morir Y oyen que su dinero Empieza a retiñir Por quien ha de cogerlo Empiezan a reñir En resumen lo digo Entiende lo mejor El dinero es del mundo El gran agitador Hace señor al siervo Y siervo hace al señor Toda cosa del siglo Se hace por su amor Con un arreglo de guitarra Realmente precioso Vamos a escuchar Esta musicalización De Washington Carrasco Y Cristina Fernández De los clásicos Los viejos Y los presentes Romanceros En este caso El romance Del enamorado Y la muerte Un sueño Soñaba anoche Soñito del alma mía Soñaba Con mis amores Que en mis brazos Los tenía Ví entrar Señora muy blanca Muy más Que la nieve fría Por donde has enterado Amor Como has enterado Mi vida Las puertas Las puertas Están cerradas Ventanas Ventanas Y celosía No soy el amor Amante Soy la muerte Dios me envía Hay muerte tan rigurosa Déjame vivir un día Un día No puede ser Una hora tienes de vida Muy deprisa Muy deprisa se calzaba Más deprisa se vestía Ya se va para la calle En donde su amor vivía Ábreme la puerta blanca Ábreme la puerta niña ¿Cómo te podré yo abrir Si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio Mi madre no está dormida Si no me abres esta noche Ya no me abrirás Querida La muerte me anda buscando Junto a ti vida sería Vete bajo la ventana Donde labraba y cosía Te echaré cordón de selva Para que subas arriba Y si el cordón no alcanzaré Mis trenzas añadiría La fina sedá se rompe La muerte que así venía Vamos el enamorado Que la hora ya es cumplida Y nos venimos por acá Por la región Por la banda oriental Y también un poco Por el sur de Brasil En este bloque Vamos a estar también por allí Por la ciudad de Porto Alegre Porque vamos a saludar De alguna forma A este poeta uruguayo Este excelente poeta uruguayo A Tilio Pérez Más conocido como Macuna Ima Y precisamente vamos Hacia una musicalización Que realizara Raúl Elvanger Este cantautor representativo Y referente Desde el sur de Brasil Pero muy ligado A nuestros poetas A nuestra poesía A nuestra música Desde el Bocha Benavides Pasando por Por gente como En este caso Macuna Ima Miren que lindo Lo que dice acá Raúl Que referido A la poesía A esta poesía Que él musicaliza Dice Voy a tratar de pasarlo Porque está en portugués Pero está bastante sencillo Dice Leyendo los libros Del poeta uruguayo Atilio Macuna Ima Macuna Ima Pérez Quedé con ganas Urgentes De musicalizar Este poema Pues siento que dentro De mi corriente Familiar Letrística Están los puertos Los mares Los amores Los abandonos Las caídas Las partidas Y los retornos De la misma forma Que en la poesía De Macuna Ima Con un texto justo Contiene mucha intensidad Expresiva Con sus tambores Afinando en dirección Hacia la tempestad El verso inicial Es una cita Del poema El hombre y el mar De Charles Baudelaire Vamos entonces Con esta versión Esta musicalización Del poema Viejo lobo marino A cargo de Raúl Elbanger De la poesía De Macuna Ima Y posteriormente A visitar Un disco Tremendo De la música Popular uruguaya Que es Los caballos perdidos De varios autores Musicalizando La poesía De este poeta En este caso La versión La musicalización Que hace Leo Maslía De bueno Del poema Que da título A esta colección A este álbum Los caballos perdidos Vamos entonces Adelante Hombre libre siempre Amarás al mar Hombre libre siempre Amarás al mar Ejo lobo marino En aparente calma En grillado de redes Muelles amarras En forzada quietud De barcas encalladas De barcas encalladas De barcas encalladas De barcas encalladas Hombre libre siempre Hombre libre siempre En aparente calma De barcas encalladas De platos De violines Afinat Amores Hacia la tempestad Ejo longo callado ¡Gracias! Sin sed, mi hambre, síntesis de todos los caballos del mundo Mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea Mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines Se perdió con la infancia, se perdió Se perdió con la infancia, se perdió Se perdió con la infancia, se perdió Tuve después otro caballo, el caballo nacido en la playa Caballo marinero, nocturno de amanecida Enredado en las crines de la selva galopando tónics, barbado de selva, mi caballo verde prendido, mis sueños de sus barbas, del caballo marinero nocturno, edificando el día, el caballo vigor, de todos los caballos, los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor, de todos los caballos, los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor, de todos los caballos, los caballos del mundo, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, cuanta distancia ahora, cuanta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos, volvemos entonces al sur del sueño por Radio Uruguay Online, están pasando bien allí, nosotros realmente de maravillas con estas poesías, con estas versiones, con estas musicalizaciones, que bueno, que trascienden los siglos, que trascienden los estilos también. Por eso nos vamos ahora a dos poemas, dos musicalizaciones entrañables, entrañables para nuestra historia, tanto la cercana como la más lejana de nuestra banda oriental, como decíamos hoy. Y bueno, precisamente, la primera que vamos a escuchar es una versión del poema de Idea Vilariño, Los Orientales. Los Orientales, que es un poema dentro del poemario así de Idea Vilariño, no de las temáticas más usuales de ella, y mucha gente de repente no identifica a esta excelente pluma relacionada con esta canción. Con esta canción que, bueno, que tiene una versión, una musicalización clásica en los olimareños, Los Orientales. Y posteriormente, otro clásico, que sería La Pluma de Serafín J. García, interpretada también por los olimareños. Adelante, nos vamos a 33. De todas partes vienen sangre y coraje, para salvar su suelo. Los Orientales vienen de las colinas con lanza y sable, que entre la hierba frotan. Los Orientales salen de los poblados del monte, y se salen en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque eres de más querida, la libertad que no tienen. Porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos, saben romper las cadenas. Eran diez, eran veinte, eran cincuenta, eran miles, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren. Abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando. Como un agua que limpia, vienen limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes. Porque les es más querida, la libertad que no tienen. Y porque siempre los pueblos, saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje, para salvar su suelo. Los Orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas frotan, los Orientales salen de los poblados del monte. En cada esquina esperan, los Orientales salen. ¡Vamos! 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 Me tiene ni idea, no es cartero Porque despreciando las huellas ajenas Si abrirme caminos pa' ir donde quiero Porque no me han visto lambrar la coyunta Ni andar oxigando pa' hacerme de un peso Y saben de sobra que soy duro de boca Y no me asujeran mi freno culero Porque cuando tengo que cantar verdades Las canto derecho nomás a los machos Aunque esas verdades amuestren guicheras Donde nadie creíba que hubieran usado Porque el copetudo de riñón cubierto Pa'l que no usa leyes ningún comisario Lo trato lo mismo que al que solo tiene Chiripá de bolsa pa' taparse el rabo Porque no me llenan con cuatro mentiras Los maracanases que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y a hacernos promesas que nunca cumplieron Porque cuando trato a mi chico mal rato Me olvidé que hay jueces pa' hacer casamientos Y que nada vale la mujer más buena Si su hombre por ella no ha pagado de leche Porque a mi gurilla los he criado infieres Aunque el cura grime que irán al infierno Y con de cuadre que pa' nada sirven Los que son los pasos pirinchando el cielo Porque aunque no tengo ni antes de caerme muerto Soy más rico que esos que agrandan sus campos Pagando en sancocho de tumbas rellecas Al pobre pión que he echado dos veces hincha Por eso no me va a pedir ni idea Porque entre los egos esto es pa' un quebracho Porque a todos ellos le han puesto la marca Y tienen envidia de ver mi olejano Y a mi que me importa soy yugano y libre No sigo a caudillos ni en leyes me atraco Y voy por los rumbos clareados de mi antojo Y a nadie es preciso Pa' hacerme vaciar Y miren qué bueno que está esto Que es invitar a estas dos talentosas mujeres Como Marta Gómez de Colombia y Colomba Piasco de Uruguay Marta Gómez realizando una versión Una musicalización que está hasta varo realmente De un poema de Federico García Lorca Y para hacerlo esto más abierto en el tiempo y en el espacio Colomba Piasco genera esta versión La verdad que preciosa versión Esta canción Alma desnuda Basado en un poema de Alfonsín Estomni Las dos toman partes de la poesía original Una forma muy particular de hacer Y de recrear lo que un día fue Tinta sobre papel Y hoy es Voz en el aire Tierra Tan solo tierra Para las heridas recientes Tierra Tan solo tierra Para el húmedo pensamiento Tierra Tan solo tierra 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 Para el que huye de la tierra 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 Tan solo tierra 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 desnuda y alegre Tierra 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 Tan solo tierra 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 que ya no se mueve Tierra Tierra Tan solo tierra Tierra de noches Tierra 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 Tierra, tan solo tierra Tierra, tierra desnuda y alegre Tierra, tan solo tierra Tierra, tierra que ya no se mueve Tierra, tan solo tierra Tierra de noches inmensas No es la ceniza en vino De las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando Es tierra Viento en el olivar Viento en la sierra Puede ser una amapola Una selva, una ola Alma que como el viento Vaga inquieta Alma que como el viento Vaga inquieta Puede ser una amapola Una selva, una ola Alma que como el viento Vaga inquieta Alma que como el viento Vaga inquieta Y ruge cuando está sobre los mares Y duerme dulcemente en una grieta Alma que como el viento Vaga inquieta Alma que como el viento Vaga inquieta Alma que como el viento Vaga inquieta Soy un alma desnuda Soy un alma desnuda en estos versos Alma desnuda Que angustiada y sola Vaga inquieta Va dejando Va dejando Sus pétalos dispersos Sus pétalos Soy un alma desnuda en estos versos Alma desnuda Que angustiada en estos versos Sus pétalos dispersos 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 Y estamos llegando al último bloque del programa de hoy Que aunque reiterativo Es necesario decirlo Que se nos pasa volando Mejor así Porque lo que se nos ha pasado volando Desde aquel primer programa Al día de hoy Que no es mucho tiempo Un año apenas en realidad De acuerdo a como se lo mire Pero para nosotros es muy particular Y nos gustaría compartir la semana que viene Porque al sur del sueño Va a llegar a su emisión Al programa número 50 En este caso La verdad que Para nosotros es increíble Porque nos parece que hace un ratito No más Estábamos imaginando Creando Llevando A compartir con ustedes Aquel primer programa Y va a ser un momento muy particular Lo sentimos así Creo que cae en un momento del año Muy bueno Muy bueno Para compartir renacimientos Surnacimientos Aunque a veces Como en este caso Se le parezca mucho Y bueno Y justamente para compartir eso Nos vamos con Dos musicalizaciones De poesías Que originalmente Fueron escritas Para Concebidas Para Para unos ojos Que pudieran Leer Que pudieran Volar A través de ese papel De esa tinta Escrita Pero que Algún día Alguien Las Las comenzó A imaginar Con su banda sonora ¿No? Con esa pequeña película De tres minutos Que sería La canción ¿No? Que nos hace viajar Ya no virtualmente Porque Realmente Nos hace viajar A tierras Y a espacios Muy distantes Justamente en eso Estamos para viajar Aquí en el sur del sueño Nos vamos con Liliana Vitale Una versión Extraordinaria De esta Gran artista Argentina Que Musicaliza en este caso A Alberto Muñoz Tremendo poeta La burra calma Está reiterativo también Pero tremendo tema Y por supuesto Un clásico Para También para despedirnos Para cerrar El programa de hoy El programa 49 De Miguel De la pluma De Miguel Hernández Musicalizada Por un maestro Como Como el nano Joan Manuel Serrat Que nos recuerda Donde Miguel Hernández Nos recuerda Para que estamos En esta tierra Para La Libertad Yo tengo Yo tengo una burra calma Aquí en mis ojos Que no enloquece Con el sol Ni con la lluvia Con el polvo Ni con la nieve Yo tengo una burra calma Que aguanta franca Cualquiera carga Cualquiera carga Cualquiera carga La herida Dale, 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 ya, 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 ya Pero de tanto peso Se reveló su historia Y anda y anda en tu bien Un verso Desde mis uñas Hasta mi boca Con el invierno Con el invierno a medida Desde su lomo Hasta su espiga Revuelo de tanta estrella Y burra calma La burra mía Ay, dale, 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 ya, ya, ya Han escondido cerca Y de los olivos Las campanitas Luceaban de noche Cuando mi burra dormía Pero perder el sueño parece ser que no es pa' mi burra Que a golpes de campanazos despierta a la muerte de su armadura Para la libertad, sangro lucho per el vivo Para la libertad, mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho Tan espuma mis venas, siento en los hospitales Y entro en los albogones, como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Yo aún tengo la vida Para la libertad, sangro lucho per el vivo Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Buscad en cada herida CC por Antarctica Films Argentina